los que se pierden un poquito en Lima es que se encuentra a 5 minutos del Parque Kennedy, que es el famosísimo parque Kennedy que todo el mundo o la gran mayoría habrá ido está a 15 minutos de Lova Liguereta justamente es un poquito mi ruta entonces está a 15 minutos de Lova Liguereta está a 30 minutos de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? para los que a cuánta distancia estoy desde ahí entonces, otra parte es la misión como les decía, es una clínica adventista es una clínica cristiana, entonces esto simplemente lo he traído de la página web, ustedes pueden buscar ahí clínica Good Hope en Google y ahí lo encuentran, pero dice esto de que somos una clínica de la Red Médica Adventista Mundial que continúa el Ministerio Sanador de Cristo, cuidando la salud física mental y social de nuestros asegurados de garantía de salud pacientes y comunidades brindando asistencia social a los más vulnerables aquí la clínica tiene mucho enfoque, sobre todo englobado el amor al prójimo así que eso también quiero que lo tengan en cuenta al momento de quizás al final ya cuando alguien yo me voy adelantando es que al momento de la entrevista por ejemplo, aquí en la clínica te dicen te preguntan que si es que tienes algún tipo de voluntariado, alguna experiencia haciendo misión o siendo algún demostrando tu altruismo autoempatía por el resto porque la clínica cree mucho en eso creo que es un fuerte que tiene la clínica y aparte no he puesto aquí una foto de ello, pero la clínica tiene una extensión de la clínica que es como una pequeña posta que se encuentra en Villa María del Triunfo, si mal no me equivoco que es donde se encargan de poder llevar salud a la población que se encuentra ahí ofrecen servicios de salud completamente gratuitos para la población que está ahí así que por ahí va también el enfoque que ellos tienen entonces algunas particularidades que creo que no no sé si habrán visto en otros lugares en otras sedes de internado pero aquí sí pasa eso y eso sí o sí tienen que saber antes de ingresar porque si es que ustedes están de acuerdo con esto pues está ok y y no postulan no a la clínica lo primero es que aquí como les decía la clínica es una clínica adventista y la clínica adventista y los adventistas yo soy adventista también los adventistas creemos en que nosotros guardamos el día sábado como un día sábado como un día santo entonces ¿qué implica esto? implica que no haya cirugías los sábados o sea todos los días hay cirugías entonces los días sábados no se programan cirugías tampoco hay consultorio los días sábados y se podría decir que el tema del personal bueno no se podría decir es un hecho es un hecho que el personal de salud el día sábado está reducido está reducido el sistema también hay menos acceso para hacer algunas cosas y bueno todo se retorna se retorna a partir de las 6 de la tarde el día sábado a partir de 6 y 7 el 8 de la noche todo vuelve a funcionar también obviamente si es que hay una cirugía de emergencia se hace ¿no? pero solo de emergencia no nada ambulatorio nada consultorio nada programado entonces eso es lo que quiero que sepan con respecto al sábado luego también es que la comida que dan porque nosotros como internos nos dan tanto desayuno y almuerzo este año ya no están dando cena no sé si años pasados han dado pero por el hecho de que tampoco no se nos programan guardias nocturnas entonces como no se nos programan guardias nocturnas no se nos dan cena pero aquí por ejemplo si tú quieres comprar tu menú el menú está 8 soles y como lo pueden ver ahí me parece muy propicio mostrar esta foto porque es el menú casi de todos los días la estructura que es la fruta la ensalada y bueno el plato de fondo y el refresco siempre es así nunca falta la fruta nunca falta la ensalada entonces aquí la comida es vegetariana la comida es vegetariana tanto el desayuno como el almuerzo incluso la cena también para los que les toca recibir la cena no no tiene ni pollo ni carne ni pescado así que bueno que es por un año yo les cuento mi experiencia de que yo en enero casi todo todo enero no comí ni un gramito de pollo porque estaba tan ocupada yo empecé con gineco estaba muy ocupada haciendo mis pendientes tratando de adecuarme al internado y no tenía tiempo para comer solo comí en la clínica paraba mucho tiempo en la clínica entonces no no comí pollo porque no paraba de mi casa entonces eso es lo que tienen que tener en consideración lo siguiente es que tenemos un sistema digital nosotros no escribimos mucho que digamos o sea todo por ejemplo historias clínicas notas de ingreso evoluciones diarias para las pacientes de piso solicitud de cirugía riesgo quirúrgico prescripción de medicamentos recetas todo todo esto es virtual o sea es digital no tenemos no lo puse acá pero contamos con computadoras en todos los pisos incluso no solo en hay un hay una como una como un estar como un estar para las enfermeras donde ahí tienen hay computadoras pero también hay en las esquinas y en las partes laterales de la clínica hay laptops que están cerca a los coches a los coches de curación que tenemos entonces hay computadoras en todo lado no hay y aparte los internos pues ahorita estoy en un salón que es es básicamente un salón para que los internos puedan estar acá y puedan estudiar o puedan avanzar con sus evoluciones prescripciones etcétera lo que tengan que hacer en el sistema y obviamente como internos también tenemos un usuario y una contraseña para poder ir avanzando y poder tener acceso a toda la información del paciente entonces la primera foto por aquí ahí está Martín y Liz estamos en un culto los días sábados como les decía que se guardan los días sábados aquí tenemos ese fue un programa fue un sábado que todos los sábados a las 11 de la mañana hacen un programa como un pequeño culto y luego también bueno ahí estoy yo con la comida los primeros días cuando amaba la comida y luego bueno ya cuando es en el mes de agosto en el mes de julio o junio ya el estómago empieza a rechazar la comida pero bueno son cosas que pasan otras particularidades de la clínica es que contamos un seguro y eso me parece una maravilla chicos de verdad porque yo dije no creo que me pase nada no creo que me enferme no, no creo yo tengo mi antecedente de gastritis y hace mucho tiempo no tenía ninguna recaída ni dispepsia porque a mí lo que me pasaba es dispepsia entonces me dio un dolor abdominal intenso yo como estoy ahorita en cirugía yo dije no vaya a ser que sea una obstrucción intestinal porque me lo haría tanto que no ni siquiera me podré me podía poner de pie no podía estar erguida estaba doblada entonces yo dije no necesito necesito medicamento y para colmo fue el feriado ese feriado que tuvimos hace poco ese día y no teníamos ni siquiera farmacia porque farmacia no venía en feriado entonces la única atención era por emergencia entonces yo consulté con algunas amigas que también ha pasado por emergencia algunos amigos también entonces me dijeron no ve tranquila por emergencia pregunté a una doctora de medicina interna que estaba ahí y ya me dieron el tratamiento endovenoso fue mi primera vez con un tratamiento endovenoso un poco incómodo pero pero lo que sí es que es una maravilla ¿por qué? porque como tenemos el seguro ahorita tenemos el seguro FOLA que es de RIMAC porque una vez que tú ingresas aquí al internado te dan un seguro de trabajador que es RIMAC entonces el seguro me cubrió el 100% de todo o sea el tratamiento endovenoso que recibí o sea recibí omebrasol recibí metamisol recibí yocina creo y todo ello más mi receta fue fue gratuito y me parece eso súper genial porque uno nunca sabe cuando puede tener una red de la emergencia o uno no está no tiene la vida comprada ni nada comprado para que podamos recibir atención médica y pues me parece un plus bastante bastante bueno ¿no? que tiene la clínica y aparte de ello si ustedes quieren atenderse en consultorio quieren ver algún antecedente algo médico después en ir a consultorio me parece que tenemos un 70% 50% en lo que es el consultorio y en medicamentos y medicamentos y procedimientos el seguro nos cubre un 95% así que a mí me hubiera gustado saber esos detalles antes de empezar el internado en verdad así que yo les comento aquí con la totalidad luego también el marcaje que tenemos no es a mano también es digital y es con identificador de rostro como lo pueden ver ahí en la foto estamos ahí con en enero el 14 de enero cuando éramos felices y bueno el entrada y la salida para los que se preguntan que entramos y salimos a las 7 1 de la tarde pero seamos sinceros o sea no podemos usualmente no terminamos los pendientes pero terminamos mucho después o incluso porque no hay días que terminamos antes de la 1 de la tarde pero obviamente no tenemos que esperar que marcar nuestra salida a la 1 y otra cosa que les decía es que nosotros no tenemos cena porque no tenemos programadas a diferencia de otros seres internados que tienen excesivos de las 3 veces por semana 4 veces por semana nosotros no nosotros este año justamente la clínica está entrando en una solicitud para una licencia especial se me fue el nombre de un nombramiento por ahí si se alguien me hace acordar pero del joint commission algo así es para que para que la clínica pueda tener una licenciatura nueva entonces por ahí están respirando estrictamente las 150 horas laborales no el maltrato al interno entonces por ello es que solo nos han puesto diurno pero eso sí si es que ustedes se quieren quedar bueno este año hemos hecho eso no hay varios de que si es que nos hemos querido quedar obviamente bajo nuestra responsabilidad nos hemos querido las guardias nocturnas claramente no no es obligatorio pero si es que te deseas quedar porque te quieres aprender un poco más quieres entrar más a cirugía quieres estar en emergencia puedes hacerlo y justamente creo que esta foto en la que estoy aquí en el espejito en el baño de cirugía ahí también esa fue una guardia nocturnas entonces ahí esas son particularidades ahora vamos a pasar a las rotaciones entonces como lo mencionaba en una historia y les decía también antes nosotros rotamos las cuatro especialidades que todo interno rota ginecología medicina interna cirugía general y pediatría entonces nosotros no hacemos no vamos a posta es todo el año en la clínica y hacemos tres meses en cada especialidad como yo en el que yo empecé y bueno me falta pediatría pero como lo dividimos o sea como son como es la distribución de la rotación lice no a ver primer interna rota tanto en hospitalización y en emergencia porque bueno medicina interna no hay SOP entonces hospitalización ¿en qué consiste? yo le digo más rápido piso piso porque estás ahí en hospitalización en el piso aquí por ejemplo medicina interna el piso tres y el piso siete entonces aquí rota por ejemplo puedes estar tranquilamente aquí es un en mi caso en este año me parece que ha sido unas dos semanas en emergencia y el resto de tiempo hasta los tres meses ha sido en piso entonces así se divide y obviamente rota tus amigas de rotación con un grupito de rotación y luego está también gineco y opse aquí rotas en tres rotas en hospitalización piso en sala de cirugía y en emergencia aproximadamente casi un mes casi un mes en cada uno termina rotando luego en patria se rota en hospitalización se rota o sea piso ¿qué quiere decir hospitalización y piso? para los que todavía no saben mucho de esto quiere decir de que tú pasas visita a cada paciente todas las mañanas ves cómo está evolucionando así está evolución el médico viene el médico tratante viene y te evalúa viene la evolución va a ver al paciente discuten un poco del caso y corres los pendientes que tenga el paciente al paciente le tenemos que tomar un haga al paciente tenemos que tomarle una tomografía de tórax tenemos que darle una placa de tobillo entonces todas esas cosas tú tienes que encargarte que se efectivicen que tomemos un examen de orina que salga el urocultivo porque ya nos ha pasado muchas veces no salen algunos exámenes lo bueno que tenemos ya lo voy a mencionar en cada rotación pero contamos con todos los exámenes de laboratorio del ciclo de exámenes de laboratorio que se pidan incluso los anticuerpos y etcétera contamos contaremos que con el 90% con el 80% con el 95% de todo y bueno luego pediatría como les decía es hospitalización emergencia y va a estar pero eso mientras como hay neonatología mientras para hacer la atención inmediata para poder evaluarla al bebé no apenas nace y luego esta cirugía general que es donde estoy actualmente que también se divide en hospitalización sala de cirugía o sea SOP y luego emergencia pero aquí hay dos hay emergencia tanto de cirugía y hay emergencia de traumatología entonces vas a rotar por ambos bueno lo voy a mencionar ya después para la cirugía entonces ahí mencionaban el internado dura 12 meses y 3 meses en cada especialidad y bien ahora vamos a pasar sí a lo que es cada reunión y como les decía yo comencé con ginecología y esa es una de las fotos que más me gustan y la puse por ahí entonces ¿cómo es ginecología? ¿cuáles son algunos beneficios que yo he visto que son aplaudibles que hay que recalcar que tiene aquí la clínica aquí es uno de los servicios más organizados que hay porque a diferencia de otros aquí cuentan por ejemplo con un médico en la mañana un médico o sea que pasa visita en la mañana que pasa visita en la tarde y aparte hay otro médico en emergencia entonces es un servicio bastante organizado aquí como les decía se rotan en cada piso emergencia SOP tienes la oportunidad de entrar a muchas cirugías sobre todo si es que no han tenido oportunidad en el pregrado de entrar a muchas cesáreas porque lo mejor han estado en un hospital minsa y han habido más partos que cesáreas aquí hay un montón de cesáreas todos los días yo solo me acuerdo que una vez estaba en SOP y tuvimos ese día había seis cirugías de un mismo doctor entonces seis cesáreas así que increíble aquí se opera bastante en muchas cesáreas también hay cirugías ginecológicas y también gineco-oncológicas con el doctor Grison entonces también tenemos actividades académicas en ginecología uno de los doctores que le encanta poder explicar le encanta enseñar es el doctor Díaz justamente aquí les voy a mostrar algunas fotitos algunos recuerdos de ginecología este por ejemplo esta primera foto me acuerdo que fue en una guardia una guardia que estoy ahí con mi ojo que se me quiere cerrar también ahora sirve eso a las cuatro o cinco de la mañana si mal no me equivoco la segunda fue cuando estaba creo que fue en enero cuando estaba yendo para evolucionar los pacientes ahí con mi cuadernito esas son las clases que teníamos con el doctor Díaz cuando estaba enseñando el sistema POPQ aquí también hay otra cirugía lo lindo es que en cirugía usualmente los doctores el ambiente laboral en ginecología incluyendo no solo doctores sino incluyendo las obstetrices incluyendo las licenciadas de enfermería es un ambiente muy bonito muy armonioso me gustó a mí bastante y me hizo sentir muy cómoda y muy segura también cuando empecé fue un buen servicio para poder comenzar y bueno ahí tenemos la actividad académica ahí nos tomábamos fotos ahí por ejemplo el doctor Díaz siempre nos quería tomar fotos él era como el papá orgulloso o la mamá orgullosa que le gustó tomar fotos ahí a todos no me dejará mentir por ahí de que acá creo que cada una tiene una foto y no porque nosotros nosotras hayamos dicho de que doctor queremos que nos hagan una foto sino él los tomaba así que eso me parece muy lindo y bueno ahí está también de paso la expresión también de mi grupito de rotación por ahí está Liz atrás está Sofía y sigue Anita luego está Isa Nayeli y yo así mi grupito de rotación hay unos cuatro grupos de rotación y bueno en mi grupo éramos siete estamos las siete ahí también con el doctor Medina uno de los doctores más lindos que van a que van a conocer que van a la clínica le encanta enseñar le encanta aconsejar también es muy lindo muy adorable ahí está con el doctor Grison el doctor Rosa aquí también en sala y bueno eso es con respecto a ginecología y si tienen preguntas me las hacen al final o también les pueden ir escribiendo ahora pasamos al maravilloso de la medicina interna pero si bien es cierto en ginecología también en ginecología como en cirugía ustedes van a ver ya cuando estén en el internado de que hay muchos hay que tener mucho cuidado con el tema de la sepsia la antisepsia entonces si es que te contaminas el lavado de las manos y todo ello tienes que tener mucho cuidado porque te pueden mandar a fuera de la sala y ya me pasó una vez por ejemplo entonces hay que tener cuidado con ello pero es algo muy tolerable yo en los primeros días creo que me sentía un poco sensible y sentía que se iban todos en contra mí porque me decían me corregían mucho pero posteriormente ya entendí y después uno se va acomodando y empieza a entrar con más seguridad así que eso es bonito también leo medicina interna a ver a mí medicina interna me encantó fue de mis rotaciones favoritas o sea gineco fue bonito pero medicina interna fue más bonito todavía y creo yo considero que medicina interna es de los rotaciones en los cuales tú ya te sientes sientes si eres doctor sientes la medicina de muy cerca ves a los pacientes que son pluripatológicos con mucha medicación habitual con largos CRP largas evoluciones y todo ello y ahí vas pensando bastante junto a los internistas que para mí son increíbles entonces aquí quería mencionar que es uno de los mejores servicios los internistas son muy académicos las interconsultas son rápidas también tú solo lo escribes en el sistema digital y ya en la tarde o en la noche puede venir ya el médico interconsultante luego también como les decía anteriormente que los exámenes de laboratorio las imágenes patología sale de manera rápida pero hay que estar pendiente por ejemplo en nuestro caso ahí llamamos ya hola buenos días llamo para saber el informe de tal paciente entonces necesitas estar ahí presionando pero si salían también y contamos en emergencia por ejemplo hay ecografía y tomografía al toque para que pueda salir resonancia es en piso cuando ya están hospitalizados o de manera ambulatoria y en medicina interna lo bonito y lo que yo tenía miedo por ejemplo yo dije wow me voy a ir a una clínica a lo mejor no voy a ver procedimientos no voy a aprender no voy a hacer sobre todo yo quería ganarme con la experiencia entonces eso era mi en la clínica no se ni te enseña procedimiento ni nada de ello todo lo contrario si hay la oportunidad si hay la oportunidad de hacer ya depende tuyo obviamente que si quieres estar presente por ejemplo aquí tengo una jotito que ahí le tomé cuando con el doctor de neumología le acompañé a hacer una doctora me quedé hasta tarde esa noche y ahí le sacamos el líquido pleural para que se pueda mandar al paploxel para que vaya alada al cultivo al sitio químico etcétera de torvilla verde de emergencia que me enseñó un montón aquí cuando descubrimos esta fotito cuando descubrimos que una de nuestras pacientes tenía una insuficiencia artero vacilar y bueno aquí imágenes también cuando estamos analizando en emergencia una imagen cerebral que me parece que aquí había edema y también un tumor en la parte occipital bien entonces pasamos ya a cirugía en cirugía un gran plus que tiene la clínica es que cuenta con todas las especialidades no solo en cirugía de abdomen o cardíaca o urológica cuenta con todas desde neurocirugía otorrino oftalmo plástica cabeza y cuello justamente por ahí está el doctor Barreto que es el doctor de cabeza y cuello a mí en lo personal me gusta más entrar a los procedimientos cortos ya sea extracción de algún un lipom o de partes blandas un tumor de partes blandas las cirugías que tengan corto tiempo a mí me gustan bastante y también los doctores te enseñan bastante para que puedas tener ahí la oportunidad también de poder suture de poder limpiar y te van enseñando también el proceso ahí estamos también en una actividad académica con el doctor Contreras tenemos bastantes actividades académicas en sala también también con Anita con Liz y bueno si es que ustedes ya tienen definida una especialidad yo les recomiendo y eso es un consejo que pasen más tiempo yo sé que en el internado a veces hay menos tiempo y uno está más cansado pero tratar de pegarse a lo que estás más afín yo tengo una amiga por ejemplo que ella le encanta neurocirugía ella va a ser neurocirujana entonces ella trata más neurocirugía entre cirugías entre neurocirugía entonces eso es lo ideal y lo bueno de la clínica de esta clínica de ese asesinado es que te permite poder tener ello acercarte no por quirúrgicas acercarte bastante a esta especialidad y entrar a todas las cirugías que tú desees prácticamente se puede aplicar ello bastante y tanto en emergencia también yo también tenía el miedo de que a lo mejor no te dejaban suturar porque es clínica que obviamente aquí no es como ustedes quizás en el hospital no debería ser así no debería ser así te dejan meter más mano que te dejan ya a cargo del paciente aquí en la clínica te vigilan bastante ello te vigilan bastante siempre hay un médico que está a tu costado cuando vas a pasar visita las prescripciones por ejemplo obviamente tú no las puedes cerrar tú recetas algo a un paciente tienes que estar supervisado por un médico siempre para poder mandar y firmar algo en el sistema entonces creo que eso es bueno porque te enseñan y te da bastante seguridad y también poco a poco van confiando en ti y también te van soltando pero eso de que no te dejan hacer nada no te dejan hacer procedimientos no te dejan limpiar heridas no te dejan suturar mentira es un mito es un mito que aprendí entonces también tenemos ideas académicas y bueno yo finalmente para no aburrirlos más este es nuestro comedor que en la persona me parece muy lindo y como tiene esas mesas largas donde podemos compartir aquí estamos como que la gran mayoría de internos uno de nuestros primeros días me parece cuando estábamos compartiendo una comida un almuerzo junto eso es lo lindo porque como las mesas son largas no sé no sé ustedes pero y no son como que personales puedes compartir con más personas incluso con tus amigos que no son de la rotación y te toca sentarte a comer pues puedes compartir y pueden hablar acerca de que tal y cómo les va qué tal qué tal doctor y así se comparte la hora del almuerzo o de los chismes también esta foto de acá por ejemplo fue una actividad que me pareció muy chévere de que hizo la clínica era un full day para todo el personal de salud para promover no sé la salud mental creo que también iba relacionado con la universidad de la clínica pero fue un día deportivo entonces nos invitaron también a los internos para que vayamos esta anita con su perrita entonces fue un día muy chévere estuvimos en la universidad Perón Unión porque ahí fue el campeonato deportivo incluso las chicas ganaron creo que es futsal y fue muy bonito fue un día desconexión que creo que muy pocas sedes o no sé si otras sedes harán eso también pero nos invitaron el almuerzo había postres había agua la movilidad y fue prácticamente un paseo así que eso fue muy chévere más decir de que si están muy cansados estresados agotados de la vida del internado pueden caminar solo cinco minutos o algo mucho siete para que puedan ir a la parte del malecón el arco mar y poder tener estas vistas al parque del amor que está también a pasos de distancia y pues en verano era increíble esta vista es de verano y era increíble poder ir a un rato respirar respirar cerca al mar ahí cerca otro plus también bueno obviamente las amistades que hacen las amistades que he hecho este año chicos han sido increíbles también tenemos mujeres de agua por eso puse la foto con mi vasito de agua porque usualmente estamos avanzando y a veces nos olvidamos de hidratarnos también así que tenemos dos dispensadores en cada piso hay dos dispensadores de agua así que hay para que no se deshidraten y finalmente pero no menos importante es que tenemos un puerto de internos y en el puerto de internos tenemos una pequeña refrigeradora y también tenemos un camarote y esa foto fue tomada sin consentimiento pero yo estaba descansando porque estaba muerta me parece que estaba en ginecología y supongo que por haber entrado varias cirugías estaba muerta y pues me tomaron una foto durmiendo y creo que tener un colchón o un lugar donde caer para descansar después de un día pesado es muy necesario así que lo puse como extra y bueno eso sería básicamente con respecto al internado no sé si tendrán alguna otra pregunta si quieren saber algo más esta ha sido mi experiencia hasta ahora yo pienso que el internado sea donde sea el lugar donde hagan ustedes van a aprender mucho y van a tener experiencias muy valiosas obviamente el sistema de salud de manera general no es perfecto en la clínica tampoco lo es también el sistema digital imagínense ustedes dirán ay que chévere que no hacen nada papel pero díganme cuando se cae el sistema cuando se cae el sistema es lo peor así que todo tiene como que sus pros y sus contras yo tratado de mencionar bastantes pros pero también algunos contras algunas particularidades para que puedan tenerlas en cuenta y bueno si es que tienen alguna pregunta me la hacen saber y si no pues también ah mencionar que también celebramos los cumpleaños y ahí tenemos uno esto creo que es uno de los primeros cumpleaños que teníamos ahí con los chicos es el cuartito de internos y bueno ahí les cantamos un happy birthday a Daniel y así eso básicamente es mi experiencia en el internado no sé si tienen alguna pregunta o quieren saber algo yo estaría por privado me estaban preguntando si en algún servicio tenías que entrar antes de las 7 AM ay ay qué buena pregunta sí o sea por ejemplo ay perdón no sé si estoy comprando sigo compartiendo mi pantalla sí por ejemplo a ver voy a ver si puedo así ya sí por ejemplo en ginecología sobre todo cuando estás en SOP cuando estás en SOP y las cirugías son a las 7 de la mañana tienes que estar claramente antes porque tienes que haber desayunado no les vaya a pasar de que entren a una cirugía sin desayunar grave error a mí me pasó casi me desmayo en una cirugía porque estaba post guardia no había comido así que sí les recomendaría que vengan antes y hayan desayunado antes de entrar a una cirugía de las 7 de la mañana hay cirugías incluso que empiezan antes antes de las 7 y obviamente chicos si es que su entrada es a las 7 de la mañana no van a llegar a las 7 de la mañana no cometan ese error si es que van a estar en piso tienen que evolucionar antes porque hay muchos médicos de que si bien es cierto pueden venir a las 8 o a las 9 uno nunca sabe qué es el horario fijo del médico en ginecología sí sabías que pasaban todos a 8 o 8 y media pero el resto en cirugía por ejemplo no sabemos a qué la pasan los médicos visitan pero hay médicos que como empiezan temprano vienen no sé a las 7 en punto o 7 y media tú ya tienes que haber evolucionado a tus pacientes tienes que haberlos conocido tienes que saber cómo han despertado si se han desvecado si han despertado cómo van si han tenido alguna intercurrencia entonces para eso tienen que entrar antes en cualquier servicio tienen que entrar antes antes de las 7 a ver a ver por aquí que tengo por acá aquí me dicen algo una consulta ¿cuáles son los requisitos que un estudiante de la URP necesita para acusar a la clínica? qué bueno que me lo preguntas porque no sé por qué no lo puse pensé que había puesto un slide de eso entonces requisitos que un estudiante de la URP necesita para acusar a la clínica en mi tiempo o sea el año pasado que yo postulé en noviembre fue que tengamos el promedio mayor o igual a 14 ese fue uno de los requisitos y bueno ese fue el el primer requisito el primer y el último creo requisito que fue porque ellos mandaron porque en noviembre se abrió la convocatoria de la clínica en el 2020 imagínense que estamos en 2023 2023 noviembre me parece que a eso de quincena salió el comunicado de que la clínica había vacantes abrió cuatro vacantes el año pasado claro para este año abrieron cuatro vacantes entonces mandaron un link en un forms ahí en su grupo de internados supongo que les va a llegar de esa manera donde ahí decía que pongas tus datos pongas tu promedio pongas también te preguntaban tu promedio creo que algunos datos como tu DNI correo religión y no me recuerdo si te pedían ahí tu CV pero también tener tu CV listo porque una vez ese fue el primer paso después de ello a mí después de eso unas dos semanas después me llegó un correo diciéndome que había dedicado a la clínica y que tenía que seguir con el proceso y para continuar con el proceso me pedían mi currículum me pedían algunos documentos que evidencien que haya asistido a congresos campañas prácticamente un CV documentado y también algunos certificados que tenga te piden el CV o notas sí y si eso sí hay algo que llame que llame la atención el CV para aceptarte allá eso me parece muy buena pregunta porque sí como les decía la clínica tiene este enfoque comunitario empático entonces para ello ustedes tienen que fortalecer el lado de los voluntariados me parece que el voluntariado es vital no solo para el internado no solo para aquí para la clínica sino también para si es que ustedes quieren postular al extranjero hay bastante la hoja de vida del voluntariado es ello otra pregunta espero haber respondido tu respuesta tu pregunta perdón ¿les pagan algún sueldo a los internos? ah sí había olvidado de poner esto eso también qué buena que le preguntan sí nos pagan un sueldo nos pagan un mínimo bueno quizás es menos del mínimo pero nos pagan actualmente creo que el año pasado también pagaban igual nos pagan 1025 entonces creo que después de salud somos los que bueno más nos remuneran y aparte un plus de que también quería mencionar fue que en julio exacto ahí me está una amiga me está acompañando me está apoyando nosotros recibimos 1500 que nos dieron como un bono un bono de fiestas patrias junio o julio me parece que fue ello así que dos meses 1025 y ya obviamente ah ya eso también cuando ustedes qué pasa cuando ustedes no marcan a las 7 de la mañana ahí les descuentan les pueden ir descontando me parece que les descuentan como 10 centimos cada minuto o 10 centimos cada dos minutos algo así nunca entendí muy bien como lo descuentan pero te descuentan por llegar tarde y menor y peor aún si es que no has informado si es que no vienes entonces esa es la respuesta sobre el sueldo ah me olvidé mencionar que en medicina interna tienen que llegar mucho más porque los pacientes son más complicados prácticamente aquí el consejo es que duerman en la clínica o que ven o si es que viven cerca genial o algunos amigos por ejemplo se han mudado cerca a la clínica entonces para que lleguen más rápido y avancen en sus cosas y no se atran mientras también paladar no les quede hay un rango de nota del promedio ponderado mínimo necesario es 14 bueno el año pasado es 14 ¿algún problema psicólogo que soy agnóstico? yo creería que no porque bueno en mi caso yo coincidí con que era adventista yo les cuento aquí en confianzas ¿no? yo por ejemplo estaba entre la clínica Good Hope porque cuando yo postulé para el internado y el doctor estaba hablando todo el tema de las sedes de internado y que las vacantes él dio la posibilidad lo soltó no sé cómo ahorita estén ustedes pero él soltó la posibilidad de que se abra una plaza para la sana en San Borja entonces yo dije sería increíble de que yo o sea a mí me queda cerca San Borja entonces yo quería ir a una clínica porque por el sistema me gustaba bastante me llevaba mucho la atención entonces yo dije bueno si es que no es la clínica Good Hope puede ser no perdón si no es sana es la clínica Good Hope entonces bueno para no desviarme de tu pregunta con respecto al agnóstico aquí la gran mayoría de chicos es no es adventista entonces es más los misos han ingresado a la Ricardo Palma Mateo Daniel Félix ellos no son a para esto yo soy la única mujer este año el año pasado creo que hubieron más este año yo soy la única mujer somos cuatro entonces Mateo Félix y Daniel así que no habría ningún problema es más ellos no sé si no sé si los son católicos por otro no sé si tienen otra religión pero eso a ver son cuatro vacantes por cada promo es decir los que pulsan dos mil veinticuatro y dos mil veinticuatro dos así es justamente claro en todos se suman las dos promociones y son cuatro no sé si es que para el siguiente año aumenten uno más o disminuyan uno me pareció raro porque cuando yo cuando salió la convocatoria supuestamente decía que habían tres vacantes y después dijeron que eran cuatro a lo mejor ampliaron una más y justamente estos chicos que les menciono que son mis cointernos de la universidad ellos dos de ellos son de una promoción antes que la mía bueno posterior de la mía pero mejor dicho y ya no sé si tienen alguna otra pregunta si te llegó a ti Joana porque a estas preguntas me llegaron a mí por directo no ya creo que ya no hay más preguntas creo que eso sería todo Lisset muchísimas gracias antes de que te vayas me puedes dar el anfitrión porque te pasé el host pero yo no lo tengo porque si te sales de repente se cierra toda la sesión acá les mando el link del post ahorita en unos minutos iniciamos con la segunda sesión pero creo que eso sería todo si es que hubiera una pregunta más la escriben chicos o creo que eso sería todo igual muchísimas gracias Lisset por tu apoyo por siempre ser dispuesta a apoyarnos y sé que les va a ayudar mucho a todos los chicos que están ya en el preinternado y los que igual seguimos por ahí ya muy cerca muchísimas gracias antes de irme quería responder aquí dos últimas preguntas me dicen que se aceptan externos también ya sinceramente los únicos externos que he visto son de la universidad peronunión que es la universidad atlantista he visto algunos externos con algunos doctores pero otros a ellos no he visto sinceramente y hay como la clínica es un ente privada algunas cosas por ejemplo no es tan libre no es tan libre como como ir al hospital y digo ay yo te traigo porque algunos chicos me han dicho ay Lisset lleva por favor yo digo si de mi dependiera pues excelente pero no no es así así que bueno podrían ir como que a ver pero sobre todo desde la OPU dicen si voy a dar el examen de salud a la par puedo hacer el proceso para la clínica a ver el examen de salud el año pasado me parece que fue en noviembre sí el examen de salud fue antes fue antes de la clínica creo no recuerdo cuando pero por ejemplo mi amigo postuló el examen y bueno ingresó ingresó a la almenara entonces bueno ya no tuvo la opción de postular por ejemplo a ver lo que nos dijo el doctor en ese entonces es que nosotros tengamos una opción si postulamos por ejemplo y que seamos serios con esa postulación porque si postulamos a la clínica o si postulamos a fuerzas armadas porque los primeros que salen fuerzas armadas policía no entonces si es que postulamos a la clínica o fuerzas armadas u otro teníamos que quedarnos con esa plaza hasta el final así que te recomendaría ir de que que veas cuál va primero para que no se te vayan a cruzar y bueno eso es todo igual si es que tienen alguna otra pregunta me pueden me la pueden hacer ya sea no sé por directo o por Instagram también y ya bueno ahora sí me retiro muchas gracias nuevamente por la oportunidad gracias 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 por ver el video. 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 Bueno, ahora les vengo a compartir mi experiencia más que nada en este hospital y en el internado, en lo que va del internado, ¿no? Algo que a mí también me hubiese gustado escuchar antes de iniciar, ¿no? Cositas que tal vez me dijeron, que tal vez no me dijeron, o que pues yo les he experimentado de nuevo, digámoslo así, ¿no? Bueno, pero primero quiero empezar con algo que no solo es enfocado a esta sede, sino a la preparación para esta sede, porque pues el Hospital Revaliati es parte de salud y esto implica prepararse para un examen, que es el examen de salud. Entonces, es una pregunta que muchos compañeros míos hicieron, yo misma me hice, el hecho de prepararse para dar un examen, de elegir minsa de salud o una clínica o, no sé, la policía, las fuerzas aéreas, etc. Todo eso es un poquito estresante a partir de más o menos estos meses para ustedes o para los que ya están en la etapa de preinternado. Entonces, muchos tienen esas dudas y pues yo también las tuve, pero pues por eso estoy ahorita para poder ayudarles a resolverla. En primer lugar, ¿me preparo o no me preparo para dar un examen? Independientemente de a dónde vaya postulado. Mi recomendación personal es que sí. Para mí es, independientemente de si vayas a entrar a salud, sea si quieras minsa, sea si quieras cualquier otra cosa, cualquier otro hospital, me parece muy importante dar un examen porque es una competencia, digamos, en primer lugar, medicina es una competencia constante y ustedes ya lo habrán presenciado eso, ¿no? Entonces, dar un examen que involucra a nivel nacional, con otras universidades, es una forma de prepararte para lo que viene, ¿no? Para exámenes como ENAM, residencia y así, 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 porque todo medicina va con, este, va acorde a un rendimiento académico y este, a exámenes constantes, ¿no? Entonces, mi recomendación, en primer lugar, es esa. Prepararse para dar un examen. ¿Por qué? Porque te va a servir para tus conocimientos, para ir preparándote para exámenes futuros que vas a tener que dar obligatoriamente. Entonces, independientemente de dónde elijas, para mí es un sí de dar un examen. Realmente lo dudé, pero no me arrepiento porque me ayudó mucho a estar preparada de alguna forma, a pesar que en muchos meses no he estudiado, a estar preparada para, netamente, el internado, ¿no? Ahora, de elegir MINS en salud, esto es muy variable y depende realmente del contexto de cada persona. Entonces, hay varias cositas, ¿no? Hay los clichés, como también escuchaba que la anterior ponente mencionaba de no te dejas meter mano, de que son muy restrictivos, de que no vas a aprender. Como digo, son clichés, que ya desde antes yo venía escuchando que no es verdad, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar, no es verdad. Hay oportunidades, es verdad que en algunos lugares es un poquito más restrictivo que en otros, pero siempre hay forma de aprender y últimamente, al menos, yo he visto que se va heredando esto de enseñar. Al menos, como yo lo he vivido, sí he tenido oportunidad de hacer procedimientos, de aprender. Los residentes, en general, han sido bastante académicos, muy patas, el ambiente también muy chévere. Entonces, además, depende todo de también cómo vivas el internado, ¿no? Uno mismo busca el aprendizaje, busca aprender. Entonces, eso de no aprendo, no hago procedimientos en tal o cual hospital, por ahí no va mucho la cosa, ¿no? Porque en todo lugar vas a aprender. Lo otro viene a ser la parte de la remuneración, que sé que a muchos les va a importar, porque a mí también me ha importado, ¿no? Obviamente, a mí se apaga, creo que la mitad o menos de lo que va de salud, y la clínica va más o por ahí, ¿no? Con esa idea. Entonces, eso es un tema también importante, porque sé que de repente muchos van a empezar a solventarse por sí mismos. Entonces, también es importante para los que, pues, ven ese aspecto. Y, este, lo otro son los tiempos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en salud, al menos, es todo un año de estar en el hospital, ¿no? Un año constante que vas a aprender. Bueno, en Minnesota sabemos que vas a posta, tienes un gran tiempo libre, pero, pues, no es tan académico, ¿no? Bueno, esos son los puntitos que es como la, el preámbulo, ¿no? De qué cosas debo tener en cuenta para ir, este, hacia una sede u otra, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, no lo duden, tienen que prepararse, dar un examen, porque eso le voy a recomendar siempre a cualquier persona, te va a preparar para muchas cosas más. Entonces, es un escalón adelante que vas a estar de todo, cualquier otra persona. Así la otra persona se ponga a estudiar mucho más que tú luego, tú vas a estar un paso adelante por el simple hecho de haber dado un examen. Así lo pruebas, así no lo pruebes, así mil cosas, ¿no? Pero la cosa también es dar un buen examen. Y, bueno, como les digo, no hay pierda con ese examen. Ah, bueno, voy a ir atrás. Ya. Por cierto, este es mi grupo de co-internos. Digamos, bueno, ya les voy a ir detallando un poquito de cómo funciona en el Real y ATI, pero acá somos 20 co-internos. Que estamos, que iniciamos una con una misma rotación. ¿Ya? Ay, no fui para el anterior. Ya. El otro. Entonces, después de haber ingresado, iniciado el internado, porque el otro fue como tu preparación. Este, vas a estar como esquesado porque no vas a saber ni qué hacer. Entonces, este, como dice acá, no sé ni tomar el pulso. Y a muchos nos ha pasado. O sea, muchos de ustedes, incluso yo, hemos vivido cursos que han sido, pues, en pandemia. Felizmente ya ahora, me imagino, ya han ido a rotar, ya han tenido la experiencia, ya está mucho más canchero. Entonces, bueno, ¿qué les recomiendo en primer lugar en el internado? Puntualidad. Eso les va a ayudar en muchas cosas. Les cuento una anécdota. El primer día, creo que fue, bueno, un día que fue la presentación del jefe de internos de uno de los servicios con el que empezamos. Entonces, este, los fichó a los dos que llegaron tarde, a dos chicos que llegaron tarde. Y justo a esos dos chicos los mandó, digamos, al servicio más, este, exigente, ¿no? Entonces, la puntualidad es importante para todos. Y acá recalcar que, pues, por más que tu hora de entrada diga a las ocho en el papel, este, como también decía la anterior ponente, tú por tu compromiso con los pacientes vas a tener que llegar antes porque tienes que tener listo cierta cantidad de cosas, ¿no? Evoluciones, recetas, etcétera. Entonces, la puntualidad es muy, muy importante, ¿ya? El otro es, este, bueno, con esto de la puntualidad también, lo que les recomiendo es que cuando empiecen su internado, vayan unos días antes a conocer el hospital, a conocer el servicio, a familiarizarse con los pacientes, cuando aún estén los internos que están ahí para que les puedan guiar y reportar qué cosas quedan. Ustedes estén en la onda y cuando empiecen no estén perdidos, ¿no? Porque se la pueden agarrar contigo, ¿no? Entonces, lo mejor es dar una primera buena imagen, ¿ya? Lo otro es, este, prevenir, prevengan sus contratiempos, prevengan de la forma que les estoy diciendo, ir antes a hacer sus evoluciones, ir días antes a conocer el hospital, ¿no? Vas a estar con toda la energía los primeros días, las primeras semanas, así que aprovechen eso, aprovechen esa disposición que van a tener. Lo otro es la organización. Algo que me dijeron cuando yo también empecé en internado y algo que sí recomiendo es las primeras semanas, los primeros días, dedícate al internado, a ser interno. Es decir, dedícate a conocer tu servicio, conocer tu hospital, hacer tus labores, familiarizarte y luego empieza a organizarte con respecto al estudio porque sí es difícil llegar a esa organización de poder estudiar durante el internado, pero es algo importante, indispensable para no perder el ritmo. Y lo otro es paciencia, paciencia con, a veces no tengo tiempo para salir, mis amigos, etcétera, mi familia. Paciencia porque va a llegar el momento, cuando te empiezas a acostumbrar al internado vas a ver que es rutina al fin de cuentas. Hace la cosa, hace cosas que antes te parecían difíciles. Vas a ser más rápido cada vez, te vas a familiarizar y vas a tener tiempo para muchas cosas. Así que, con paciencia. Ya. Y aún así estén en pánico. Pues, la verdad que yo también tenía mucho miedo cuando empecé en el internado porque pues lo veía como algo, wow, no sé, me va a ir mal y luego de repente me van a llamar la atención porque hemos escuchado esas cosas de que hay mucho verticalismo y como que chanca mucho al interno. En el caso de salud no es tanto así, es lo, un punto a favor, ¿no? De que hay mucho, el trato es más horizontal, un poco más de, no sé, si respeto, no sé, no me consta que en Minsa tipo los maltraten, pero digamos que ese es el otro cliché hacia el Minsa. Pero al menos en la salud hay mucho buen trato. El lugar, el ambiente es bastante cómodo, bastante cálido en general. Entonces, aún así, este miedo, pues, las risas nos faltaron. Como ven acá hay muchas fotos donde, pues, con mis co-internos estamos más que felices a pesar del cansancio, a pesar de todo, hacemos compartir, hacemos, digamos, a comer afuera, etcétera, etcétera, etcétera. No, acá como que, acá, este, tomamos foto al residente que se quedó dormido porque, pues, un residente, si ustedes como internos piensan que está cansado de verdad, el residente está mil veces más cansado que usted. Bien, entonces, acá les resumo unos 10 puntos que son los tips que yo les daría, este, ahora, o cómo, más o menos, la secuencia, cómo ustedes van a ir preparándose para el internado y también iniciando el internado, ¿no? Que es, tal vez, la secuencia que a mí me hubiese gustado tener, ¿no? Que dicen orientado. Entonces, lo primero es prepararte sí o sí. Así vayas a dar un examen o no, prepárate porque te va a servir. Te va a servir para más adelante, para tus próximos exámenes, te va a servir para, este, responder preguntas en el internado, porque te van a preguntar y si bien pueden no hacerte roche, pues, este, igual se siente feo, pues, no saber algo, ¿no? Evalúa pros y contras de minsa de salud clínica. Como le digo, la realidad de cada uno es distinto. Algo importante son las distancias, no te vas a ir, pues, de cono a cono. Este, el tiempo es muy importante en el internado. Así que ese es otro punto. Busca recomendaciones de hospitales en específico, ¿ya? Por ejemplo, a lo que voy es, si quieres hacer salud, en este caso yo te voy a hablar un poco más del REBA, pero si tú quieres otro hospital, por ejemplo, Almenara, busca a alguien que haya estado ahí, porque la realidad de ahí puede semejarse, pero no es igual, ¿ya? Igual con cualquier otro hospital. Busca recomendaciones en específico. Igual con el minsa. Sé que muchos hospitales minsa, a pesar de ser minsa, es muy distinto el trabajo en cada uno de ellos. ¿Ya? Decide según tus prioridades. Conoce tu hospital, como ya les venía diciendo. Ve días antes. Eso te va a facilitar muchas cosas. Elige bien tu rotación. Y hasta me refiero a que, este, no sé si sabían, pero les explico, en general son como cuatro rotaciones, que es medicina interna, yo lo voy a poner más adelante, pero medicina interna, cirugía, ginecología y asetricia, pediatría, que incluye ahí a Neo, y medicina interna. Entonces, este, el orden de tu rotación va a depender mucho de dónde vais a elegir, porque algunos tienen cierto orden, algunos siguen el mismo orden, otros no eligen, no lo sé, pero si te dan a elegir, elige un buen orden de rotación. De acuerdo al hospital donde vayas, porque en diferentes hospitales hay una rotación más fuerte que otra. En el caso de Revalia Tegui, las rotaciones, entre comillas, más fuertes son cirugía general y ginecología y asetricia. ¿Por qué? Porque en esas haces guardias, y guardias más pesadas. ¿Ya? En el caso del relic. Listo. ¿Qué más? Haz contactos, amigos. Eso te va a servir para cualquier hospital. En el internado te van a mandar a conseguir riesgos, a conseguir una y otra cosa, a pedir adelantar algo. Entonces, hazte amigos de esas personitas que te ayudan para que puedas hacer las cosas más prácticas, para que seas un buen interno, porque un buen interno no es solo el que sabe, sino el que es full pilas y ayuda a que todo el servicio se agilice, ¿no? Eso es un buen interno. Entonces, haz contactos y también justamente en esas cositas que parezcan, de repente, entre comillas, que no te sirven el ir a pedir un riesgo, cosas así, una lectura de, no sé, una arrografía, no sé, de un informe de tomografía, qué sé yo. Estas cositas que parecen que no sirven, entre comillas, la verdad que puedes sacar mucho provecho de ellas. Porque en eso que vas a pedir, a ver a otra especialidad, a que responda una interconsulta o cualquier otra cosa que no es de tu rotación, te hace aprender algo específico de esa especialidad. Por ejemplo, pedir un informe de tomografía. Si tú te vas directamente, en este caso, el roble a ti, donde hay, pues, el tomógrafo y puedes ir a pedir. Con el mismo, este, radiolot, te dice, mira, acá vemos esto, acá vemos el otro y de alguna forma te enseña a leer una tomografía. Y así, con diferentes tareas que te manden a hacer, ¿no? ¿Qué más? Los amigos. Los amigos, los co-internos, van a ser tu segunda familia, tus próximos hermanos, así que, llévate bien con ellos, este, comparte momentos, vas a estar mucho más que en tu casa, en el hospital. Entonces, llévate bien y, este, salgan cuando tengan tiempo de salir, celebren, etcétera. Disfruta el proceso porque me lo han dicho y sí, el internado es una etapa muy, muy, muy bonita, no sé si la más bonita medicina porque, pues, falta vivir muchas etapas, pero es una etapa muy bonita donde, pues, la verdad, así, digamos, a corto plazo no hay presiones y tú puedes estudiar lo primero, digamos, sin presión, puedes divertirte sin presiones y es una etapa donde tienes que disfrutar y no es que ser, de verdad. Como les dije, nunca dejas de estudiar y el emprendizaje es un, como le digo, también, eso es un cliché de que aprendes aquí más, aquí menos, más que nada, eso es un aprendizaje activo. Ustedes tienen que tener la disponibilidad de ir a aprender, ¿no? Si te vas a quedar parado mirando cómo tu residente hace algo o el asistente hace algo, pues no vas a aprender nada, tienes que tener también la iniciativa de decirle, doctor, le ayudo. Entonces, ahí es donde vas a ir aprendiendo, te van a ver que lo haces bien y te van a dejar hacer la cosa sola. Y lo otro es las guardias. Algunos internos, algunos amigos, a veces se quejan de la guardia, guardia, incluso yo a veces me he quejado, pero la verdad, sinceramente, las guardias son donde más se aprende. No porque vengan exactamente cosas más raras, más emergencias, ¿no? Sino que es justamente las cositas que tú vas a tratar como médico general y también muchas veces las guardias nocturnas son donde te dan un poquito más de libertad, incluso porque pues no hay mucho control, ¿no? En el caso quieras operar, no sé, quieras hacer también te dan más oportunidades en las noches porque, como digo, hay menos control. Entonces, chequen la oportunidad de hacer guardias, háganlas, no se nieguen, no reclamen por eso, no manden documento, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso. Ah, la yafa que puse acá, no te dejes chequelear. Entonces, escuchaba esa palabra de chequelear, es, digamos, cuando te mandan hacer muchas cosas, digamos, voy a recogerme este papel, voy a recoger mi desayuno, voy a recoger mi almuerzo. Hay personitas, hay residentes, hay doctores que pueden ser así. Entonces, sepan poner sus límites en el hecho de, pues, este es mi trabajo y esto lo puedo hacer como un extra, pero no es que voy a tomar mi tiempo de mi trabajo para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, si ponen sus límites también no les van a dejar checar, no se lo van a chacalear, ¿no? Porque así pasa, pasa. Entonces, pues, pongan sus límites siempre con respeto, ¿no? Bueno, eso es hasta ahora. Este, y bueno, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran que le responda, sino para continuar algo más ya en específico que es la parte de revaliate y no cómo ha sido mi rotación. Y así no, este, le escriben y les voy respondiendo, ¿ya? A ver, acá, sí, acá me preguntaron. Ya, ¿cómo es la entrada y la salida? Ya, ya, a ver, en papel, es que lo que pasa es que en la revaliate ya han habido un poquitito uno que otro problema en sentido de que por ahí se han puesto más rigurosos en revisar lo que marcas de entrada y salida. Entonces, en papel, oficialmente, entra es ocho de la mañana y sales a las dos de la tarde. Ese es en papel. ¿Ya? Ahora, digamos, en el internado en general es empiezas a la hora que tú crees que vas a acabar tus cosas para la visita médica y sales a la hora que acabas tus cosas. Eso es lo que en general, ¿ya? Pero en cada rotación es algo distinto porque depende a qué hora pasen la visita, depende en cuántos pacientes haya, cuán más complejos sean los pacientes, depende si un paciente sé que sea, o sea, se pone mal en un día y tienen que quedarse, te quedas por voluntad propia, quieres aprender más, te quedas. El hospital está abierto veinticuatro horas. Ya, como les digo, la hora oficial de papel es de ocho a dos. Hay algunos internos que quieren cumplirlo y lo cumplen al pie a la letra, pero no es muy productivo porque al final tienes menos horas de aprendizaje, ¿no? Y lo bueno es que en el real los presidentes, todos en general son muy, 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 este, buena onda y si entienden si es que tienes alguna actividad, ¿no? Entonces, pues, queden bien con justamente los doctores para que cuando tengan alguna cosa que hacer y sobre todo al final de repente les den facilidades. Y bueno, les voy a decir como que la hora que yo entraba y salía en cada rotación, ¿ya? Porque yo más adelante he puesto como que las rotaciones por las que yo pasando. Ya, por acá me preguntan. Ya, me dicen la carga de trabajo es mayor que en hospitales de Minsa. Hay funciones especiales que tiene el interno en REVA en comparación en otros hospitales. No lo puedo comparar porque, claro, yo no he ido a rotar en Minsa, pero por lo que he escuchado, a mí me impresiona que la carga de trabajo es menor. ¿Por qué? Porque en esa luz en general lo haces a computadora, ¿no? Entonces, obviamente te va a demorar, a nosotros que estamos más acostumbrados a estar en computadora, te va a demorar menos tipear algo que escribirlo mal. Y si te equivocas, más fácil borrar y corregir y estar borrando con corrector o escribiendo todo de nuevo porque no se hacen borrones. Entonces, para mí, creo que menos carga de trabajo en cuestión a lo administrativo o el papeleo. Entonces, por esa parte, a mí me gusta y fue una de las cosas que me hicieron decir como que salud, sí, porque no quiero estar haciendo mucho papeleo, no quiero estar escribiendo mano. Entonces, de ahí, por la cantidad de pacientes, también diría que un poquito menos porque lo que pasa es que el hospital en realidad es un hospital de referencia. Por tanto, no va a ir cualquier paciente ahí. Si los frían, si pasa la emergencia, es porque, en el caso de las emergencias, es porque realmente está grave, excepto uno que otro caso. En cambio, en hospitales de menor nivel, digamos, frían a muchos más pacientes una gripe, no sé. Pero hay menos carga de pacientes también, en general a comparación de mí. Sí, en los pisos creo que es igual porque hay la misma cantidad de camas, creo yo, por cada uno, por cada servicio, ¿no? Entonces, le voy a ir diciendo más o menos cuántas camas hay en cada servicio que yo estaba, ¿no? Siempre hay pros y contras que ya les voy a ir comentando. Por acá tenía otra pregunta. ¿Cuánto se paga para dar examen de salud? Creo que estaba a 50 soles el año pasado. Es una cosa de nada. 50 soles estaba el año pasado para lo que van a ganar. Es cosa de nada, ¿ya? Así que eso es lo de nada. Ya. Entonces, voy avanzando con las siguientes slides que había hecho y ya vamos a seguir con las preguntas al final. Entonces, bueno, yo volvería a elegir Revaliate y sí, porque, bueno, la verdad que me encanta mi grupo de cointernos. Es el mejor grupo de cointernos que he podido tener. Ha habido muchas actividades fuera de lo laboral que hemos hecho, que han habido y me ha encantado y algo que amaba del colegio era justamente las actividades de extranjera. Entonces, por ejemplo, por acá, pueden ver que ha habido como algunas actividades ahí por 28 de julio que ahí me ofrecí a vestirme. Por acá, con un residente, con una cointerna, en la salita de residentes que ellos ahí nos prestaban su camita para poder descansar en cualquier momento. Ellos fueron mis primeros residentes, ellos dos que estaban acá en medio, no se mueven más, pero en la foto de medio, ellos dos, y primeros residentes con quienes sufrí porque eran los más exigentes de cirugía, digámoslo así, pero estoy súper agradecida con ellos porque me enseñaron, digamos, a valerme por mí misma en el hospital. Las sufrí las primeras semanas, pero fue muy genial de fin de cuentas y lo quiero mucho, obviamente, mi residente. Ya. esos fueron otros residentes que tuve, los más chongueros, acá estaba durmiendo mi residente y otros tomándole foto. Mi primer grupo de cointernos, como les mostré, tengo una foto de varios internos, ese es el grupo de la rotación con la que empezamos y hay un subgrupo con el que empiezo en el servicio en específico. Ya. Es un mundo la cosa de las rotaciones, pero, bueno, no les complico porque, pues, este, no sé si todos van a ir al REBA, ¿no? Eso ya lo entenderán los, digamos, antes, cuando ya hayan elegido, por ejemplo, ir al REBA en específico. Y acá en la despedida, en esa foto de bajito, en la despedida de los residentes, de los R3 de cirugía, ¿ya? Ya. Entonces, pero ya había otra preguntita y la voy a ir respondiendo en un rato. Ahora, las rotaciones. En general, hay cuatro rotaciones grandes en el internado, que, como acá dices, medicina interna, cirugía general, ginecología y ocetricia y pediatría. ¿Ya? Esas son las cuatro grandes rotaciones. Por ahí van a pasar todos los internos de todos los hospitales. Menos meses, más cantidad de meses, menos días, más días, pero todos van a pasar por ahí. ¿Ya? Ahora, eso que presentó acá al inicio es la rotación clásica. Es decir, como casi todos eligen cómo rotar. O como generalmente, si no hay elección, es la, el orden de rotación. Primero vas por medicina interna, luego pasas a cirugía, luego ginecología, ceriza, y terminas con pediatría. Es el orden clásico. Ahora, en el reo de Ategui, son, el año pasado fueron 70 vacantes. 70. Que es, que fue regular, o sea, fue bastante. Ya, para lo que fue el año pasado, que fue, este, 50. Entonces, en el reo de Ategui, hay 70 internos. Entonces, esos 70 internos, sumados a los cautivos, hacen un total casi de 80, total. Y se dividen en las cuatro, 20, 20, 20, 20, y así vamos rotando. Entonces, te hacen elegir por el promedio de tu examen de salud, por la nota del examen de salud. Te hacen elegir a cuál quieres ir. En mi caso, elegí de la manera que estaba acá abajo. Cirugía general, ginecología, medicina, pediatría, y voy a terminar con medicina interna. Entonces, este, por diferentes motivos elegí esa rotación, pero uno de los que es más general para todos es que cirugía general y ginecología o cetricia en el revalé ATI son los más pesados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son en los que haces guardias nocturnas. Y en los que son más necesarias las guardias nocturnas, a mi parecer. ¿Ya? Entonces, este, y también donde hay más carga de trabajo, diría yo. Sí. O quizás, entre comillas, les plazo un poquito más al interno. ¿Ya? Entre comillas, porque, como les digo, el ambiente laboral es muy bonito. ¿Ya? Entonces, este fue el que elegí yo y hasta el momento no me arrepiento de haberlo elegido así porque en toda la primera mitad de año maté lo más pesado. Entonces, ahorita digamos que entre comillas estoy más relajada para, para lo que es, estudiar para el NAM y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el orden. Ustedes se licen, bueno, de acuerdo, como les digo, a la nota de salud, el orden que quieren, de acuerdo a sus preferencias. Ya. Ahora, voy a empezar con las, con cada una de esas, este, rotaciones. Como les digo, yo empecé en cirugía general. Esta fue la primera foto de mi primer día, los primeros días donde salíamos tarde. Salíamos lo más tarde que salí, en un día normal, pero los primeros días fue a las once de la noche. Ya a las once de la noche. Los primeros días en cirugía general yo entraba a las cinco de la mañana. O sea, no porque me exigieran, sino porque yo quería. Entonces, como les digo, lo, acá en el REBA, en cirugía general, lo ideal es, este, tener tus evoluciones, recetas y todo lo necesario. Es decir, acabar todo prácticamente antes de la visita. Y lo que pasa es que no es cada visita en el servicio que yo estaba. O sea, como les digo, yo empecé en cirugía general, pero en el REBA hay seis servicios de cirugía general. Yo estaba en cirugía de colon, recto y llano. Ya, entonces, yo empecé en ese servicio y en ese servicio empezaban, o pasaban visita a las siete de la mañana. A muy tardar a las ocho. Entonces, nosotros éramos nuevos, nos demorábamos en el sistema. Por eso, en el REBA sí fuimos días antes, como que desde el 28 de diciembre fuimos yendo para conocer el sistema. porque obviamente te ibas a demorar pues si no conoces el sistema. Entonces, iba temprano y como tampoco sabíamos qué hacer, todo era un poco empírico. Para esto, les recomiendo muy bien repasar su SOA, su subjetivo, objetivo, plan y apreciación antes del internado. y bueno, íbamos a lo empírico un poco, porque los conscientes llegaban un poquito más tarde, obviamente llegaban más tarde. En cirugía es un poquito más vertical, pero sí es como el interno llega antes que el residente, o así era el inicio, y el interno se va después del residente, pero al final no fue tanto así, pero nos metieron miedo un poco con eso, entonces nosotros estábamos psicoseados y por eso entrábamos muy temprano y salíamos muy tarde. Pero no siempre va a ser así. Ya se fueron los primeros días y como nosotros éramos así muy aplicaditos, hicimos así como estábamos, obviamente con toda la energía de empezar así, así lo hicimos. Entonces, bueno, ya como digo, esa fue esa foto. Lo que yo les recomiendo en cirugía general o lo que tienen que sí o sí hacer, suturar, o sea, ya estar capos en suturar, aunque sea lo básico, de acuerdo a las oportunidades que tengan y si les gusta lo quirúrgico, pues se ganarán su cirugía de lo que sea. En este caso, como yo estuve en el servicio de colon, me gané un colon de costomía. Encima lo dieron por un día de común que años. Ya, ahí estoy. Procedimientos que se van a presentar de alguna u otra forma, por ejemplo, un día que había cirugía, yo estuve ahí en el REBA, te dan días específicos que te tocas a ti como interno. Demos, este día le va a tocar a Nara y a Maricruz, que nos tocaba algún día. Este día le va a tocar a Tabita, te quedas todo el día en sala. Entonces, un día que me tocó sala, yo estuve temprano y la anestesióloga me dijo, ¿tú eres internita? Y yo, sí. Dijo, ¿quieres aprender a intubar? Y yo, ya. Y pues me ayudó, me hizo intubar. Entonces, hay cositas que tú por el hecho de estar ahí, ¿no? de estar este, pendiente, ¿no? Te van a hacer, hacer, bueno, la redundancia, ¿no? Entonces, este, cada uno se gana sus cosas, ¿no? Cada uno busca el aprendizaje, como les decía. Entonces, lo otro que más, en cirugía tienen que ser capos en su sistema físico, sobre todo de abdomen, ¿ya? O sea, en cirugía general lo que más le va a servir es la emergencia. Lo bueno del REBA te dejan solo en tópico, sobre todo las primeras evaluaciones, te dejan hacerlas tú, lo haces el examen, y si esto es quirúrgico, no es quirúrgico, si no, lo mandas a su casa. Pero siempre consultando, al menos las primeras veces al residente, ¿no? Sobre todo si les vas a dar de alta. Eso es lo bueno, que te dejan ser tú, entonces tú estás más canchero, este, con esos turnos de emergencia, ¿no? Ahí si haces en cirugía hasta lo que va, hacen sus 12 horas guardias días, y sus 12 horas guardias noches. En cirugía, hay 4 guardias noches, 8 guardias noches en todo el mes, o sea, en promedio 2 a la semana, y 8 guardias días, si es que no me quito. Sí, más o menos así era. Pero si era pesadito la guardia, ¿ya? Era pesadito, es pesadito, por eso les digo que el cirugía general es uno de los más pesados en el REBA. Sí, pues no me ha gustado y no le voy a echar flores a todo porque hay cosas que sí me hubiesen gustado que tenga en mi rotación. En el caso de cirugía, pues, ustedes saben que cirugía no solo engloba cirugía general, sino también las especialidades de cirugía menor, como torrino, oftalmo, cirugía menor no será hematología, pero hematología también aparte, urología, etcétera. Entonces, en el REBA no rotas hasta el momento, no sé cómo será el próximo año, pero hasta el momento no rotas por esas especialidades en piso. Ahora, en emergencia, al tópico de cirugía general le llega de todo. Entonces, te pueden llegar fracturas, te pueden llegar maturias, etcétera. Ya, entonces, al tópico sí te va a llegar varias cosas de diferentes cirugías menores, ¿no? Pero, en piso solo vas a ver cirugía general. Entonces, a mí me hubiese gustado rotar al menos una semanita por esas cirugías menores, ¿no? Otorrinos, tal, ese es el lado que, el contra, ¿ya? Y bueno, pero en todo voy a buscar aprender. ¿Por qué? Porque en piso puedes poner sonda folia. Lo bueno de un poco de salud es que y sobre todo el real es que las licenciadas hacen muchas cosas. Por ejemplo, específicamente las licenciadas ponen la sonda folia. Pero tú puedes buscar aprender para estar capo y poner sonda folia porque es importante decir, yo lo pago, yo lo pongo, ¿ya? Este, entonces, hay cosas que, pues, tú mismo tienes que buscarlas también, ¿no? Ya. Listo. Entonces, eso con cirugía general, ¿ya? Ahí voy a ver si tengo alguna pregunta específica de aquí, no la voy reponiendo al final. Ya. Y entonces, la siguiente rotación. Mi siguiente rotación fue ginecoopste, una de las que también más me ha gustado, ha sido mi relación amor-odio con ginecoopste en el hospital, porque ha pasado de todo, pero bueno, les voy diciendo lo que les va a servir a ustedes. Entonces, en ginecoopste, en el hospital, vemos de todo. Sí, en general vemos de todo. Entonces, pero lo que tienen que preocupar ustedes es por atender partos, porque les puede llegar un expulsivo en el CERU, entonces, tienen que aprender a atender partos. He atendido varios partos, no me acuerdo cuántos, creo que diez, otros han atendido más, depende de tu suerte en las guardias, porque puede que no te lleguen ningún bebito, o puede que te lleguen varios. Entonces, pero lo importante es aprender a atender partos, ¿ya? Lo otro, no es tan importante hacer cesáreas, pero en el Revaliategui, la despedida del interno que se va de ginecoopste es darle su cesárea. Claro que se sigue un buen interno, ¿no? Obviamente, esto es para los que les gusta la cirugía, más que nada, ¿ya? Porque si no te gusta la cirugía, entonces, esto te va a parecer como que, o sea, irrelevante. ¿Ya? Lo que tienen que aprender en ginecoopste sí o sí es el manejo de las claves, la clave roja, clave azul, principalmente eso. Ya en el Reval en ginecoopste es un poquito más académico que cirugía. Cirugía, tienes mucha adrenalina y aprendes a valiarte un poco por ti mismo. En ginecoopste te enseñan ya un poquito más y también te dan bastante libertad, ¿ya? Para hacer cosas, ¿no? Es un promedio, digamos. Acá, el momento de diversión haciendo psicoprofilaxis y como con mis internitas de piso pues fueron unas granas cointernas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve bueno, en ginecoopste en el Reva también hay tres, en Dostatriz específicamente hay tres servicios, así como en cirugía habían seis dentro de este, en ginecoopste hay tres. Antes estábamos rotando todos por todos pero luego pusieron un par y nos quedamos en un solo servicio, ¿ya? No sé cómo seguir haciendo pero rotas por emergencia, en las guardias ves de todo, al final vas a ver de todo, ¿ya? Lo que me gusta también, que le gusta la parte de fetal es que justamente el Revaliate y por ser hospital de referencia tiene muchos casos de patologías fetales, ya oligodramnios, polidramnios, este, malformaciones fetales, muchas, muchas, muchas enfermedades fetales si es que le gusta la parte fetal por ahí, ¿ya? También en la emergencia puedes hacer tu ecografía, te van a dejar si tú estás ahí pendiente, instiendo, te van a dejar hacer tus ecografías, te dejan hacer tactos normales, no hay problema, algunos, no sé por qué me decían que en el salud no te dejan hacer, puedes hacer tactos vaginales normales, te dicen, haz, y luego el residente viene o el asistente, generalmente en la emergencia de hoste estás, estás tú con el asistente, entonces el residente te dice, ya examínalo, a veces solo confía en ti y ya le pones en la, en la evolución, pero a veces corrobora y ves que, ve que lo hayas, lo hayas acertado, ¿no? con tal, especuloscopía también te dejan hacer, eso, básicamente en ginecobst, ya, es bonito, sí me gustó, acá hubo un problema que, por motivos X de problemas de anteriores internos del año pasado, nos dijeron que las guardias nocturnas ya no eran obligatorias, a mitad de rotación, más o menos, sin embargo, nosotros continuamos haciendo guardias nocturnas porque la verdad, son chéveres y solo teníamos cuatro al mes, a diferencia de cirugía que teníamos ocho nocturnas al mes, entonces seguimos haciendo y además es donde como les digo, más cosas se van a ganar, pues no, o sea, vas a tener más partos, no necesariamente vas a tener más partos en la noche, pero hay más probabilidad de que los atiendas tú solo en la noche, ¿ya? porque el residente puede ser cansado, haciendo otras cosas y ya pues te dejan ahí. Entonces, por ese lado, eso, la siguiente es pediatría que va de la mano con neonatología, justo yo estoy en la parte de pediatría, ya pasé neo, que fue un mes, y pediatría que son dos meses, para esto, como son doce meses de internado, son cuatro rotaciones grandes, cada rotación es tres meses, cada rotación es tres meses, en el minsa van a ver que es un mes por rotación o días incluso, ¿ya? Entonces, lo bueno es que tienes tres grandes meses para sacarle el jugo a esa rotación, ¿ya? Entonces, en pediatría, en neo, vas a atender tus bebitos, sinceramente, pediatría es el más académico, es el servicio más académico de todo el reo, ¿ya? Porque te dejan examinar a los pacientes, te dejan atender bebitos, hacen muchas actividades académicas, no solo te dejan exponer y tal vez a algunos no les guste exponer, pero a la vez los residentes se retribuyen y ellos también exponen y te enseñan hasta en pizarrita todo, las hidrataciones y cosas así, ¿ya? Esa parte me gusta mucho, muy bonito, entonces, es justamente lo que van a necesitar hacerlo, justo los residentes se preocupan para lo que tú sepas, lo que vas a necesitar para tu ser. Entonces, eso en pediatría, para ir avanzando, también haces emergencia en pediatría, que es importante, muy importante, y bueno, como digo, yo voy cursando pediatría, últimos tres meses que quedan, en el REBA son seis pisos de medicina interna, o sea, también nos dividimos ahí por pisos, cada piso, digamos que se especializa en algo, un poquito más en algo, pero hay residentes y asistentes de todas las especialidades, ya no sé muy bien cómo es, así que no les voy a detallar tanto en medicina interna, pero sí, también hacen de todo, o sea, también les dan procedimientos a los internos, ya, un piso más académico que otro, pero ahí van, ya, y también haces emergencia, pero ya no haces guardias noche, igual en pediatría ya no haces guardias noche, ya, y medicina interna tampoco haces guardias noche, solo haces turnos en emergencia, creo que ahora de seis horas, antes hacían de doce horas, pero supongo que se pueden quedar, no sé, ya lo iré viendo, y el plus que le doy al REBA, el comedor, como también creo que en la clínica, pero que en muchos minzas no hay, y pues, algo que sí, este, creo que es un punto muy fuerte, es que, bueno, muchos compañeros me han comentado que el sueldo de minza les saca danza con las justas para cubrir sus almuerzos que no les da el hospital, en el REBA si tienes comida todos los días, desayuno, almuerzo, cena, ya, pero la cena es a partir de las diez de la noche, generalmente cuando va a ser guardia, pero bueno, no cuenta mucho, hay un cuerpo médico, como les digo, el ambiente social es muy chévere, los residentes, si bien a veces puede ser pesado, digamos que te retribuyen de muchas formas, ya sea enseñándote, ya sea llevando de comer, etcétera, el otro plus, en general, pues que hay en el REBA, ¿no? Tienes de todo, yo una vez, pues le, le, me jalé jeringas de agua, algunos apósitos para mis compañeros del minza que me decían, no tengo, no tengo, no tengo, por favor, tráeme, entonces, tienes de todo a la mano, tienes de todo a la mano, no es que no vas a poder llegar al diagnóstico de un paciente porque, pues, no hay tal reactivo, generalmente, hay todo en el REBA, ¿ya? y lo otro es la parte del sistema, pues, ¿no? La computadora te va a ayudar un montón, un montón, un montón, un montón, ¿por qué? Porque tú evolucionas un día, con tu plantilla, algo que les va a servir si es que van a salud o el REBA, es tener su plantilla para sus evoluciones, cosa que, van editando datos nada más, y si ya tienen pacientes crónicos, van a ir copiando y pegando la evolución anterior y editando datos, aunque depende mucho también del gusto de asistente, a veces algunos asistentes son exquisitos y no quieren que copies y peguen, pero puedes usarlo y vas editando datos, entonces esto te facilita mucho, mucho, mucho. Y lo otro es, pues, que las imágenes las tienes en el sistema también, entras con el DNI y ustedes mismos pueden ver ahí las imágenes, entonces ahí vas practicando también, pues, a ver imágenes y todo lo que quieras, entonces esa parte es muy chévere también. ¿Qué más? Y la renumeración sí es un plus para los que les gusta, pues, este, vivir bien, entre comillas, o para los que tengan necesidad, entonces también es un punto importante. Listo, entonces ahora sí chicos, las preguntas que tengan todas, las que resten, suéltenlas, a ver, voy a ir, voy a ir viendo el chat, ya porque creo que quedaron algunas pendientes. me queda una pendiente por ahí responder si tengo tiempo para prepararme para el ENAM, si yo soy mucho de hacer actividades curriculares, entonces, este, si me ha dado tiempo, yo misma me he dado el tiempo, porque uno bien puede aprovechar ese tiempo en dormir y nada más, al inicio del año, el primer mes me dediqué solo al internado, a mí me gusta bailar, en el segundo mes me metí a clases de baile y si era un poquito pesado todavía, lo logré hacer, entonces, puedo hacerlo, se puede hacer actividades fuera de lo, de lo laboral, de lo académico, sí, y sí a tiempo para estudiar, pero, tienen que organizarse, porque, les puede ganar la sociedad, como me ha pasado, y procrastinar y no aprovechar todo ese tiempo que tienes libre, pero sí da tiempo para estudiar, se los aseguro, mucho tiempo, sí hay mucho tiempo, incluso en tus tiempos muertos en el mismo hospital puedes ponerte a banquear y todo lo demás, algo que también les recomiendo si es que van a salud, dependiendo de su servicio, un tip por ahí es llevar su tablet, su, su laptop y con eso pueden avanzar en hacer todas sus tareas más rápido, como el sistema también lo pueden poner en su laptop, o sea, con internet, el revaluate o el hospital donde estén, pueden entrar, ¿ya? Ah, no les dije la red flag, ah, ya, en gineco, la red flag, este, es gineco, ¿por qué? Porque en gineco no prendes, en el piso de gineco, o sea, es que gineco, gineco y obsté, es gineco y obsté, como decía, ¿no? Lo chévere en obsté es muy académico, muy bacán, en el piso hablo, en gineco, este, yo no pasé por gineco, porque como les digo, usualmente íbamos rotando, por piso de gineco no pasé, usualmente íbamos rotando, y este, y pasábamos por todo lado, pero hubo un momento que hubo un problema y pusieron, dijeron, no, tienen que quedarse los internos en el mismo servicio siempre, entonces, a mí no me tocó pasar por gineco, entonces, pero me decían que los que habían pasado no era muy académico, aunque por ahí te podía servir una vez que otra cosa, por ejemplo, les hacían mucho muestrear, o sea, sacar sangre, eso te da práctica para cuando, por algo emotivo tengas que hacerlo, ¿no? pero más se encargaba de eso, de correr plan, no, 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 netamente de, de cosas de gineco, ¿no? No era muy académico ahí, ese es el resplac, pero, todo eso se compensaba en la emergencia, porque en la emergencia te llegaban sangrados, pues, no, a chihuas te llegaban, entonces, este, bueno, con eso me voy tranquila, ¿no? No creo que haya sido, o sea, que me haya perdido tanto el piso de gineco, ya. Otra resplac, ne gineco, bueno, un poquito eso de que no puedes pasar por, ahorita, porque antes de ser así, no sé qué pasó, de repente vuelve a pasar así, no sé, pero como les digo, en la guardia va rotando con diferentes, así, y, les voy a enseñar, ya, a ver, el de cómo me preparé para el salud, lo respondo al final, ya, a ver, voy a ir viendo, en el red, en el salud, en general, aceptan externos, sí, puedes llevar, o, bueno, eso yo decía, no voy a poder, porque para mí tener a alguien a tu cargo, uno que es responsabilidad, y en parte es, no solo tenerlo ahí, sino también enseñarle, ¿no? Entonces, el inicio yo no estaba tan, este, estaba tan atareada, como para tener externos, pero luego ya no hubo oportunidad, entonces ya no he tenido, pero sí, no son tan restrictivos contra ver a alguien, ¿no? En realidad, arriba pasas con tu scrap y pasas normal, ni siquiera, hasta ahorita no tengo fotocheck, entonces, no hay mucho problema, siempre pidiendo permiso, posguardia, este, sí, son importantes, sí, hay, a ver, en cirugía, no hay una hora exacta de posguardia, pero en mi caso, nos dejaban ir lo más antes posible, después de pasar visita, y que no haya muchos pendientes, ¿ya? en ginecoops, o sea, más o menos, íbamos a las 11, alguna vez me he ido a las 4 de la tarde, posguardia, 36 horas, corrido, pero ya ha sido por, por mi propio auto, que sí, ya, este, entonces, te dejan ir temprano, pues sí son condescendientes en eso, en ginecoops, la hora oficial de posguardia, es a la 1, oficial, sí, oficial de posguardia, es a la 1, y en los demás, no hay guardias, nocturnas, pero, ya cuando, este, entre más en confianza con sus co-internos, se cubren, pues, y ya no van ni siquiera a Portugal, bueno, pero ahí tienen que, que acordar, pues entre co-internos y entre residentes, ¿no? Incluso, por ahí, hemos tenido nuestros días libres, por lo bajo, entonces, es cuestión de, de coordinar, ya, eh, ¿qué más? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana en salud, en internado, a diferencia de clínico-polición? Ya, en salud, empezamos con un sueldo de 1,275, en clínica, ya lo mencionaron, en minsa, 400, si no me equivoco, me parece que, no sé en cuáles, en fuerzas aéreas, en policía pagan un poquitín más, 600, que es el minsa, 600, por ahí, ya, pero esa luz, es 1,275, aunque, según lo, cómo va subiendo, el, el sueldo del médico general, también va subiendo el sueldo del interno, porque es el 25% de, el sueldo de un médico general, así es como está en el contrato, entonces, va subiendo un poquito, es decir, de aquí los siguientes meses, nos van a subir un poquito más, ya, eh, para el otro año, va a ser un poco más, uy, se me apagó, no sé si se me escucha, ¿no? porque se me apagó el ángel, como está en los dispositivos, ya, entonces, a ver, y ese es el sueldo, y también como, en la clínica, también te dan tu bono, por fiestas patrias, así que nos pagaron ahí más, mmm, qué más, a ver, ay, ya, voy a ir a las de preparación, preparación, investigación, me preguntaron algo acá, has tenido la oportunidad, sobre ayudar a algún doctor, o entre sus compañeros, en publicar algún caso, trabajo de investigación, ha habido oportunidad, pero no lo he efectivizado, porque han habido casos raros, en los pisos, donde los doctores nos decían, pero publica en este caso, ¿no? Publica en este caso, y, al inicio decíamos, ya, hay que publicar, hay que publicar, pero nunca nos pusimos la fila, si no lo hicimos, porque, no soy tan fan de la investigación, entonces, no lo he hecho, pero sí hay oportunidades, hay casos raros, hay casos especiales, que son, este, que se pueden publicar, entonces, sí hay, incluso, para tu tesis, si es que haces, en el salud, busca hacer tu tesis, en ese hospital, en el que estás, haciendo tu internado, para que sea más fácil, ese es un tip, si es que, aún no terminan la tesis, antes del internado, ya, eh, ¿qué sabes de salud, tiene la Ritchie? bueno, tiene muchas, no es que no, aquí, para esto, salud, no tiene que ver, con universidades, es decir, la Ritchie, no es que contrata, eh, hospitales de salud, por eso, das un examen, y tú, ahí, te olvidas de tu universidad, tú, eres, tú contra el mundo, no importa la universidad, importa la nota del examen, entonces, aplican, si no me equivoco, todos los hospitales de salud, ya, eh, entonces, no importa, ahí la Ritchie, o sea, ahí la Ritchie, no tiene que tener convenios, con nada, eh, lo que importa es, tu nota de la salud, si tú adjudicas, a donde quieras ir, según tu nota, ya, ah, ya, no es tan peligroso, salir de Nacho por el Reba, porque es José María, es relativamente tranquilo, es relativamente tranquilo, siempre todo lugar, pues, tiene sus riesgos, pero, no me parece muy riesgoso, por ahí, no es una zona fea, y eso es algo que me animó, también por el Reba, pues, no, porque en mi ocasión, en Almenara, y la zona por ahí, sí es peligrosa, no importa mucho tu ponderado de los ciclos para E-Salud, lo que importa es tu nota de salud, y si hay un empate, si los dos sacaron 17.5, ahí se van como segunda opción, para quien elige primero tu nota de promedio, ya, así que, si no te has esforzado en los ciclos, es un buen momento para elegir E-Salud, esforzate para el examen de salud, ya, a ver, tengo, las preguntas me quedan, que me quedan, es este, preparación para el E-NAM, nada más, yo no vivo cerca al hospital, vivo en micro a 40 minutos, con tráfico, sin tráfico, hasta 20 minutos, pero no es cerquita como otros, que, viven al frente del hospital, incluso algunos, algo que comentarles aquí, es que un plus de estar, en un hospital de salud, es que no vas a estar con muchos de tus, para mí es un plus, que no estés con muchos de tus, de tus compañeros de la U, ¿por qué? Porque conoces a gente de muchas otras universidades, entonces, esta relación que tienes, de entre hablar con otras personas, es muy bueno, pues, sobre todo para, más adelante, cuando necesitas contactos con un médico, y todo lo demás, y para, y para ver más allá de, de ese, de ese, digamos, límite en que vivimos, en solo medirnos, de alguna forma, con los que están en la universidad, porque, pocha, sobre todo en la salud, te vas a encontrar, si han dado un examen de salud, y han adjudicado de salud, es porque saben, ¿no? Entonces, eso es algo bueno, que te va a impulsar, pues, también a prepararte, y a estudiar, entonces, eso, eso es otro punto a favor, ya, la entrada al hospital varía, según cada servicio, pues, según la hora de tu visita, y según cuántos pendientes tengas, en papel, es de ocho, a dos, pero en la realidad, puede ser, desde las siete de la mañana, hasta la una de la tarde, como bien puede ser, de las cinco de la mañana, hasta las ocho de la noche, es variable, ¿ya? En lo que sí, en ginecópte, sales sí o sí a las cuatro, salvo si estás de guardia, igual, en pediatría, sales sí o sí cuatro o cinco, lo máximo que puede salir, en esos dos, hay un horario de salida, salvo que tengas guardia, ya, y entonces, voy a responderle preguntas de preparación, perdón que me he demorado mucho, si es que me he demorado mucho, regular cantidad de preguntas, este, no me preparé tanto, como hubiese gustado prepararme para el, me preparé, conscientemente, un mes antes, conscientemente, o sea, dándolo todo, pero, sí, ya iba con la idea, sobre todo, el último año, ¿cómo se llama? El último año, o sea, desde que llevé ginecópte, y pediatría, empecé a estudiar más, o sea, de lo que había dejado de estudiar un poco en pandemia, volví a estudiar en ginecópte, y pediatría, y enfocándome un poco al, hacia el endado, ¿no? Porque más que pensar en tu examen de salud, ustedes deben, bueno, ahorita ya el ename es un enigma, pero igual deben pensar en estudiar algo y más competencia, ¿no? Que es un examen final de carrera, o para ser médico, estudiarlo bien. Entonces, este año yo empecé a estudiar un poquito más, entonces ya estaba un poquito más en la onda, pero para el examen de salud netamente, o sea, haciendo más temas, banqueando, un mes, pero si algo me sirvió un poco más, era la base que ya tenía de años previos, porque yo sentí que no vino mucho banco, yo, ya, sentí mucho que me ayudó la base previa, entonces algo que le puedo recomendar es que si están en ciclos menores, cada curso aprovechenlo, no lo tomen a chile, o sea, no tomen tan a chile, o sea, tienen que aprovecharlo, porque donde realmente van a estudiar es en la universidad, en el internado no van a estudiar, en el internado van a repasar en realidad, o así debería ser, entonces, este, eso también lo recomiendo, ¿no? un ratito voy a cargar, porque tengo 4% y se me va a apagar esto, ok, y ahora sí, a ver, ¿qué más había por acá? Sí conozco, a mí me preguntan acá, ¿estás preparándote o conoces a alguien en el REBA que esté preparándose para el Step 1, Step 2, USLE? ¿Es posible la preparación de ese periodo? Todo es posible, ya, este, pero, yo no me estoy preparando para eso, sí he escuchado compañeros que se están preparando para eso, pero no sé bien la didáctica que están usando, ¿no? Pero de que hay tiempo para todo, puede haber tiempo, la verdad. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Alguna preguntita más? Ya. Yo recomiendo que se preparen desde siempre. Algo que me arrepiento quizás es haber dejado de estudiar algún tiempo, no sé, por relajo, ¿no? Porque creo que justamente el estudiar constantemente es lo que te va a ayudar, es lo mejor. Sí, a mí también me acosó mucho, me cuesta, me dicen interna porque lo llevé virtual. Entonces, este, algo que me sirve en el internado es compararlo con las patologías de los pacientes. Y la otra forma, ya para mencionar el tema de academias, que ya, es justamente los resúmenes de las academias. O sea, quieras o no, esos resúmenes te ayudan un montón. Ya tienen muchos esquemas de resúmenes. Eso, yo creo que sí es necesario una ayuda con las academias, a veces sí. No es necesario meterlo en la academia. Ustedes, no sé, de repente ya han visto que hay como pirateados en YouTube, incluso. Pero sí, son las, las academias te ayudan a enfocarte en lo que suelen preguntar y lo que te va a servir para la vida. No te vas a leer todo un libro de medicina interna, etcétera. Bueno, las academias más conocidas son QX y Villamay. La universidad te da MIC. Por ejemplo, ahorita la universidad nos está dando, o sea, nosotros no tenemos clases en internado. Lo único que tenemos es esa preparación para el ENAM, que ahorita en la universidad lo da por estudios en MIC. Eso. Listo. No sé si algo más, o ya me pasé el tiempo. Pero ya está. Creo que ya he respondido a todas las preguntas, salvo que hay algo nuevo. Salvo. Gracias. Muchas gracias también Gracias a todos Gracias a todos